La novena, 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 la novena. A continuación conoceremos impresiones con Gina Gabriela Castillo, Coordinadora de la Educación Departamental Intercultural Bilingüe, quien está de visita en el municipio de Villanueva y conoceremos el objetivo. El objetivo de nuestra visita en esta mañana es para la organización de un foro estudiantil sobre lo que es interculturalidad en los centros educativos y también para que los alumnos sepan sobre el decenio de la presencia de los garífunas aquí en nuestro país. Y lo estamos haciendo con varios centros a nivel de Villanueva. Este es el segundo foro educativo, el primero se hizo en la ciudad de San Pedro Sula el día 5 del mes de abril y ahora estamos culminando con el segundo foro aquí en la comunidad de Villanueva. Es una cultura que nos enorgullece a nosotros los hondureños. Recordamos esa llegada a Punta Gorda en Islas de la Bahía, bueno, según la historia que conocemos. Sí, se dio en el año de 1797. En esta vez ya lo queremos retornar más desde los centros educativos, en el ámbito educativo, ya que se nos ha conocido solo en la parte cultural. Pero ahorita como coordinadora de educación nosotros estamos en la venia de que nuestra cultura se conozca dentro de los centros educativos a partir de la lengua materna, de nuestras tradiciones, nuestras religiones. Entonces estamos ahorita implementando lo que son los foros educativos a nivel de cortés. Asimismo conoceremos las impresiones de Humberto Castillo, presidente de la Asociación de Afrodescendientes de nuestro país. Háblenos sobre la lengua garífona que todavía perdura en Honduras. No se debe de perder. Y por eso nos acercamos a los centros educativos. Es clave de que en los centros educativos del país, llámese de educación básica, prebásica, y lógicamente a nivel superior se enseñe a nuestros niños a hablar la lengua materna. La lengua materna no solamente es la lengua garífona, también la lengua de los hermanos Miskito y de otros grupos étnicos en el país. Es la única forma de preservar este legado, utilizar los centros educativos para eso. Es ahí el porqué del acercamiento, porqué estamos compartiendo con estos jóvenes, y porqué hay que trabajar desde el nivel prebásico, los niños de kinder, los niños de la educación básica, para que asimile que en su país hay multiculturalidad, hay diversidad de cultura, no solamente hay una raza, hay varias razas, hay mucha gente aquí, y que tenemos que aprender a interactuar entre nosotros mismos. Con las imágenes de Alexander Vierales, informa Douglas Padilla.